Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Impacto de Vida. Yo soy Brian Brea y para mí es un honor poder compartir con ustedes y con la audiencia. También con una invitada muy especial que tenemos en este programa que es la profeta Alejandra Quirós desde Costa Rica. Y con ella estaremos conversando sobre el importante tópico de la importancia del Ministerio Profético. Profeta Alejandra, bienvenida a este programa. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Muy bien. Muchas bendiciones. Gracias por la invitación. Pues aquí estamos declarando que el Señor se va a glorificar una vez más en este día. Amén. Y nosotros también sabemos que el Señor lo hará. Vamos a comenzar hablando de ese tema tan importante, la importancia del ministerio profético. Bien, voy a irme directo a la escritura cuando dice el libro de Amós capítulo 3, versículo 7, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Qué impresionante es al leer esto, darse cuenta que Dios mismo estableció que él no haría nada en esta dimensión natural sin que antes lo revele a los profetas. De ahí la importancia de este ministerio. De ahí la importancia de esta asignación. Porque por decirlo de alguna forma y para poder ilustrarlo con lo que dice, con lo que habla la palabra del Señor, en los días de Daniel, la escritura dice que cuando Daniel empezó a entender y a humillarse en la presencia de Dios, fue enviado el ángel Gabriel y el ángel Gabriel venía con el mensaje desde la presencia del Señor. Sin embargo, el principado espiritual, el principado territorial que gobernaba en esos días, que era el príncipe de Persia, se le opuso durante 21 días. ¿Por qué se le opuso? ¿Cuál era el interés de este principado espiritual? Que no llegara el mensaje al profeta. Es que definitivamente el enemigo sabía que si el mensaje le llegaba al profeta, esa palabra que llegaba tendría que tener cumplimiento. Porque para que algo pueda venir a existencia en la dimensión natural, esto tiene que venir. El decreto sale desde el trono del padre y al llegar a los oídos del profeta y el profeta comunicarlo, hablarlo, declararlo, esa palabra viene a cumplimiento. Repito lo que dije al principio en Amós 3, 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin antes mostrar su secreto a sus siervos los profetas. En otras palabras, el profeta, por decirlo de alguna manera, es cuando recibe la palabra y es desatado ese mensaje, es la legalidad para que esa palabra se establezca y se cumpla aquí en la tierra. Entonces básicamente de ahí la importancia del oficio profético. Excelente, me encanta la respuesta. Y algo que también mencionó es el cumplimiento de la palabra. Para ser un profeta debe de haber ese cumplimiento de cada una de esas palabras que uno expresa y creo que también debe haber quizás testigos para comprobar ese hecho. ¿Cómo sería esa dinámica? Ok, yo creo que aquí tenemos que tener mucho cuidado en entender que hay palabras proféticas que dependen de las acciones que tomen las personas o la ciudad o las naciones que reciban esa palabra si se da el cumplimiento o no. Ejemplo de eso en la escritura es la profecía que el Señor le dio a Jonás. Yo no podría decir que Jonás fue un falso profeta porque no se cumplió lo que dijo. O sea, él fue a anunciar que Nínive sería destruida en un plazo de tiempo. Yo sé que Nínive fue destruida después, pero el Señor le dijo de aquí a 40 días Nínive será destruida. Le dio un plazo de tiempo. La pregunta es, ¿se cumplió la palabra que anunció el profeta? No, no se cumplió. ¿Por qué? Porque hubo una respuesta ante la palabra y esa respuesta fue el arrepentimiento y la humillación de la ciudad delante de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que esa sentencia fuese cambiada, para que esa sentencia en ese momento, en ese tiempo, fuese cambiada y el Señor tuvo misericordia de Nínive. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque inclusive cuando el Señor habla en su palabra y está el otro caso de la casa de Elí, por ejemplo, cuando el Señor le envía un profeta del cual no conocemos el nombre, no sabemos nada de él, pero este profeta le dice a Elí, yo había dicho que tú y la casa de tu padre estarían delante de mí perpetuamente. Más ahora yo digo nunca yo tal haga porque yo honraré a los que me honran y los que no me honran serán tenidos en poco. Y le da una palabra profética donde le dice aquí vienen días donde tú y la casa de tu padre serán cortados. Entonces, vemos como el Señor dice yo había dicho, más ahora nunca yo tal haga. Tiene que ver muchas veces con la forma en que nosotros vivimos o en la forma que respondemos ante la palabra profética que el Señor nos ha dado. Hay gente que dice no importa lo que yo haga, no importa cómo viva, no importa si no estoy alineado a Dios, no importa si no estoy en santidad, no importa la palabra de Dios se cumplirá. No, no es así. Tenemos que ser serios. Cuando el Señor nos entrega una palabra, tenemos que ser consecuentes con esa palabra y empezar a caminar en ella buscando el rostro del Señor para que el Espíritu Santo nos vaya diciendo cuáles son las pautas, cuál es el camino para que esa palabra se cumpla. Entonces, básicamente es esto. Esto es bien importante entenderlo porque algunos dicen Dios no no cambia cuando él dice algo lo cumple. Dios no cambia. Dios no cambia en cuanto a carácter, pero depende muchas veces de nuestras acciones, de nuestra forma de vida, de la respuesta que tengamos ante la palabra profética. Si caminamos en ella o no caminamos en ella. Depende de eso si esta palabra se cumplirá o no se cumplirá. Me encanta cómo puede explicarlo y traer estos relatos bíblicos que muchos conocemos y ciertamente cómo la palabra se cumplió, pero también cómo se expresó esa palabra y tuvo ese cambio a través de la ejecución del plan de Dios. También me gustaría saber cuál es el propósito de un profeta. Bueno, el propósito de un profeta tiene que ver básicamente con esto, es anunciar el consejo de Dios, es hablar lo que el Señor pone en nuestro espíritu a fin de que esa palabra pueda ser tomada por los que están escuchando y que ellos puedan caminar en esto. La asignación de un profeta básicamente tiene que ver con esto. La oficina del profeta es básicamente esto. Otra de las áreas que el Señor muestra en su palabra y específicamente en el libro de Jeremías, cuando el Señor le hace el llamado a Jeremías, le dice, le da algunas pautas sobre lo que es su llamado. Dice yo te he puesto en este día para arrancar, para destruir, pero también dice para plantar y para edificar el profeta dentro de su asignación, que es declarar la palabra con el poder de la palabra de nuestro Dios. Con el poder de la palabra escrita tiene la asignación de arrancar todo aquello que no está alineado al padre. Por ejemplo, en una ciudad, en una nación, la dimensión donde el profeta se mueve es una dimensión de decreto, es una dimensión de autoridad, es una dimensión de gobierno para establecer, para declarar lo que el Señor está anunciando. Y de esta manera arrancar lo que pueda haber en una nación, por ejemplo, raíces ancestrales de maldición. Al profeta se le darán muchas veces las estrategias para saber qué trabajo se debe de hacer sobre un territorio. Estoy hablando en este caso de un profeta sobre una nación o sobre las naciones. Aquellos que tenemos quizás el llamado, la asignación, el comisionamiento de parte del Señor de lo que es la guerra espiritual o la ejecución de sentencias contra los poderes de las tinieblas en un territorio. Lo expreso de esta manera porque es parte de la asignación que el Señor me ha dado en mi caso, que tiene que ver precisamente con esto, con ir y arrancar. Pero también dice que para plantar y edificar, la palabra edificar tiene que ver con construcción, tiene que ver con levantar una estructura para el reino de nuestro Padre Celestial. Hay dos conceptos muy importantes y nos gustaría saber un poco la diferencia, que es unción profética y dones proféticos. Ok, la unción profética te lo voy a explicar básicamente como cuando Saúl entra. Él venía buscando las asnas que se habían perdido y él entra donde hay una compañía de profetas. Estos profetas ya han generado una dimensión profética, una unción profética donde ellos están. Saúl no era profeta, pero al entrar bajo esa unción empezó a profetizar. La unción profética no hace que la gente se convierta en profeta, pero los puede llevar a moverse dentro de esta dimensión. Lo que se requiere es que haya una compañía de profetas o bien muchas veces la adoración profética provoca la activación de esta unción profética sobre un lugar. Y todo aquel que entre bajo esta dimensión de repente va a empezar a manifestar algunas, valga la redundancia, algunas manifestaciones proféticas dentro de su vida o dentro de su oración, dentro de su intercesión. Quizá dentro del momento en que está en esta atmósfera puede permanecer esa unción unos días sobre la persona y después esto se va porque vemos que Saúl no siguió profetizando el resto de su vida, sino que estuvo ahí, profetizó, se fue y ya dejó de profetizar. Entonces, esta es la diferencia. Ahora, los dones de profecía, que también es diferente al oficio del profeta. Los dones de profecía regularmente son activados en el momento en que estamos reunidos como congregación o cuando la persona puede estar sumergida en el Espíritu de Dios. Ya ahí es algo otorgado del Espíritu Santo que permite a la persona anunciar el consejo de Dios, la exhortación del Señor a una persona y también el consuelo del Espíritu Santo ante una situación de cualquier tipo que se pueda estar viviendo. Los dones de profecía operan muchas veces dentro del cuerpo. Sin embargo, he visto la operación de dones de profecía activados en momentos de evangelización también, donde una persona con el don de profecía al evangelizar el Espíritu Santo le revela lo que está viviendo esa persona a la cual se le está dando el mensaje. Y esto conlleva algo tan poderoso porque la persona que está recibiendo el mensaje dice, ¿y cómo se sabe esto? Y ahí uno tiene la oportunidad de decirle, este es el Espíritu Santo que da a conocer lo que nadie sabe, pero que tú y él sí saben. Información de valor y muy, muy importante, de verdad. Agradecemos cada una de sus palabras. ¿Qué puede decirnos ahora sobre los fundamentos apostólicos y proféticos? Profeta Alejandra. Yo creo que este es uno de los temas que a mí más me apasiona. Cuando la Escritura nos habla de los rudimentos de los fundamentos. Primero que nada, la palabra rudimento viene de la palabra embrión. Embrión. Hay mucha gente que camina en el rudimento de la fe, o sea, en el embrión de la fe, pero hay otros que estamos caminando y hay una gran parte de la iglesia que en este momento está caminando en el fundamento. El fundamento es lo que se utiliza para poder construir. El fundamento. No hay ninguna construcción que permanezca, que no tenga un fundamento fuerte y un fundamento apropiado. Mira, la palabra del Señor, cuando Jesús está hablando a sus discípulos en la región de Cesarea de Filipo, cuando precisamente al apóstol Pedro se le revela quién es Jesús y él dice tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. El Señor le dice bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre. Pero el Señor continúa diciendo y hablando de esto, dice más sobre esta roca, hablando de sí mismo. Yo edificaré mi iglesia para que es un fundamento, un fundamento es para poder edificar. Y lo que Jesús dice es algo tan importante porque dice yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En otras palabras, para que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia, la iglesia necesita ser edificada en el fundamento que primeramente es Cristo, pero que dice que es el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Entonces, qué tremendo, porque una iglesia que no es edificada es una iglesia que siempre está buscando ser ministrada, ser bendecida, que le pongan la mano para que oren por ellos y les den una profecía, que les diga al Señor lo que tienen que hacer. Pero una iglesia que verdaderamente está fundamentada y que está edificada es la iglesia que se levanta para ir en contra de las puertas de las tinieblas en una ciudad, en un territorio. Es la iglesia que conquista, es la iglesia que avanza, es la iglesia que va derribando las fortalezas de las tinieblas, no los pollitos que se encierran, verdad, llenos de temor y de miedo. Cuando dice el fundamento, verdad, estar sobre el fundamento, esto me habla de una generación llena del poder de Dios, llena de la fuerza que viene por el Espíritu Santo. Es esa generación sobre la cual ha venido el poder del Espíritu Santo para ir en contra de la atmósfera contraria y poder llevar el testimonio del reino de Dios sobre las naciones de la tierra. Amén, excelente. Qué buen mensaje, de verdad que sí, profeta Alejandra. Hay una palabra también que me gustaría saber su significado y sobre todo, qué significa esta palabra para los tiempos proféticos y para la iglesia, que es Moedín. Bien, me tocó otro tema de esos que me apasionan. En Génesis 1.14, cuando el Señor está creando el sol, la luna, las estrellas, Él dice que servirán para señales y las estaciones. En esa escritura, en el hebreo, no dice estaciones. Cuando nosotros con la mentalidad occidental se nos dice estaciones, de inmediato pensamos en verano, otoño, invierno, primavera. Es lo que de inmediato se nos viene a la mente, estación. Entonces, en el contexto hebreo, la palabra Moedín no tiene que ver con estaciones del clima. Tiene que ver con tiempos señalados. ¿Y tiempos señalados para qué? Para acudir a una convocatoria. Tiempos señalados para presentarnos delante del Señor. Yo sé que tenemos que presentarnos todos los días, pero Él estableció tiempos específicos para venir delante de Él y para poder desatar sobre nosotros diferentes tipos de bendición específica en esa puerta que se abre en el tiempo señalado que Él escogió. Lo que también denominamos como las temporadas proféticas o bien las fiestas del Señor, que no son otra cosa, sino convocatorias para venir delante de Él, presentarnos como nación en el caso de esta fiesta que acabamos de pasar, Tabernáculos o Sukkot, o la fiesta de las cabañas, presentarnos delante de Él y tener las promesas poderosas que hay en cada una de estas temporadas o Moedín. Excelente. Me encanta mucho que tocó la palabra tiempo y me gustaría preguntarle, ¿debemos nosotros ser entendidos de los tiempos proféticos? Claro que sí, porque quien no entiende el tiempo corre el riesgo, número uno, de perderse lo que el Señor está por entregar. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo cuando enseño el tema. Sacamos una cita con un médico para el lunes a las tres de la tarde, pero llegamos el martes a las cinco. El médico está, el consultorio está, pero ya no está la apertura de tiempo para que podamos acudir a la cita. Entonces, esto es lo que sucede con los tiempos señalados del Señor. Nos han convocado a una cita con nuestro Rey, con nuestro Señor. Si no llegamos a tiempo, ¿qué es lo que pasa? Nos quedamos fuera. Entonces, hay mucha gente que camina fuera de los tiempos de Dios, camina fuera de los tiempos señalados. Por lo tanto, no puede recibir lo que se nos entrega en cada una de estas puertas, en cada una de estas ventanas proféticas de bendición. Otro de los riesgos en los que se incurre es que la persona que no entiende el tiempo puede llegar a confundirse porque no entiende qué es lo que está pasando en X momento o situación de lo que se está viviendo. De igual manera, la gente se llena de miedo, se llena de temor ante las cosas que ve por no entender el tiempo profético para que podamos entender el tiempo del Señor. Cuando él dice, cuando estas señales empiecen a suceder, hablando de los tiempos finales, dice, erguíos. O sea, quien entendió el tiempo profético, quien pudo discernir el tiempo, se va a levantar. Dice, erguíos. La mayoría de la gente, el mundo entero y lamentablemente mucha gente en la iglesia, cuando está viendo las señales, no se levantan, todo lo contrario. Tienen miedo, tienen temor, se llenan de depresión, se llenan de angustia, se llenan de aflicción. ¿Cuánta gente hoy en día, en medio de esta pandemia, lo que ha tenido es miedo, lo que ha tenido es temor? Se han encerrado, se han deprimido, se han angustiado. Mientras que el que está entendiendo el tiempo del Señor y sigue en el tiempo de Dios sin salirse de ahí, lo que hace es que se llena de gozo. Erguíos, dice la palabra erguir, es una palabra que significa regir, gobernar, es ejercer autoridad. Lo que el Señor nos está diciendo, los entendidos, los que entiendan el tiempo, se van a levantar, a regir, y no es regir y gobernar sobre el mundo, es regir y gobernar muchas veces sobre nuestras propias emociones, sobre nuestros propios sentimientos, sobre los pensamientos y sobre todo lo que el enemigo quiera mover alrededor de nuestra vida o nuestra atmósfera, inclusive en la misma ciudad. Tenemos que levantarnos en medio de los tiempos para ejecutar lo que nuestro Padre nos ha llamado a hacer. Así que esto es bien importante, entender el tiempo para no ir con la corriente del mundo, como la gente que no conoce a su Dios. Y entonces hay que la gente entra en esos baches de depresión, de terror, de temor, de aflicción, etcétera, etcétera. Wow, un tema muy, muy interesante. De verdad que sí. Y viendo todo el conocimiento que Dios le ha otorgado, sabemos que también tener ese don de la profecía es algo de mucho peso, de mucho peso, porque de hecho sentir eso que Dios comunica a través de nosotros, sentir ese llamado, sé que tiene mucha responsabilidad, profeta Alejandra. Me gustaría que dentro de todas esas cosas que han pasado en su vida quizás puedas compartirnos cuál ha sido quizás una de esas profecías que ha marcado su vida. Uy, en el año, bueno, ha sido mucho, pero voy a contar un poquito quizás lo más reciente que me impactó muchísimo. Hace poco estuve en Colombia, en Bogotá, y el Señor nos metió en un tiempo profético muy, muy impresionante, muy tremendo. Y una de las cosas que el Señor nos dio dentro de muchos, algunos actos proféticos que Él me llevó a hacer, que no lo voy a sacar al aire porque no puedo, pero dentro de uno de los actos proféticos, el Señor me habló y me dijo que decretara sobre Colombia, específicamente allá en Bogotá, que el cielo, el cielo declararía la gloria de Dios y que venía el tiempo de un nuevo pacto. Y empezó el Señor a decirme que venía su voz como trueno y nos llevó con el libro de primera, primera de Samuel, si mal no recuerdo, a declarar la palabra cuando Samuel le dice que el Señor tronará desde los cielos. Y fue impresionante porque al salir de ese momento, al salir de ese tiempo, de declarar, de decretar, la gloria de Dios en la simbología se representa a través del color dorado o amarillo, amarillo muy encendido. Sabemos que el pacto se representa a través del arco del pacto, mal llamado arco iris, porque no se llama arco iris, se llama arco del pacto. Iris era una diosa ancestral, entonces no se llama arco iris. Ninguna diosa pagana es dueña del arco que es del Señor. Entonces esa es una de las manifestaciones y bueno, los truenos y relámpagos, normal como los vemos, hablan de la gloria de Dios y de la caída de los poderes de las tinieblas. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, fue lo que dijo el Señor. Fue tan impresionante porque cuando salimos de la reunión, el cielo, y tengo las fotografías, el cielo estaba amarillo, pero amarillo, era una cosa amarilla, la gente estaba impactada y había un arco del pacto cubriendo prácticamente todo Bogotá. Eso fue impresionante. Al día siguiente, cuando yo me subí al avión, todo mi trayecto, desde que el avión despegó hasta que entró en Panamá, era tan impresionante porque los relámpagos no dejaron de salir. Fue relámpagos y relámpagos y relámpagos, no puedo decir que truenos porque no los oía en la cabina del avión, pero eran relámpagos durante todo el trayecto, todo el viaje. Y yo decía, Señor, eres tan impresionante porque esta es una señal de lo que has hablado. Y así hemos tenido diversas señales tremendas que han marcado, por ejemplo, en acciones proféticas que el Señor me ha comisionado, ver el derribarse, físicamente derribarse, estatuas que estuvieron establecidas en una ciudad, más de 100 de ellas, y esto salir en las noticias del Estado, por una palabra profética que el Señor nos llevó a equipos de profetas a anunciar, a declarar y a derribar lo que había establecido ahí, ver ídolos cayéndose en ciudades. Eso es algo que yo digo, Dios mío, porque los resultados, los resultados de la guerra espiritual dirigida por el Espíritu Santo de Dios, que es nuestro comandante, se ven los resultados en las noticias, noticias al día siguiente o a las horas de haberse realizado lo que el Señor nos comisionó a hacer. Así que han sido muchas cosas que el Señor me ha impactado, pero esto es maravilloso. Excelente, maravilloso profeta Alejandra, de verdad, ha sido de bendición realizar esta entrevista y que usted compartiera tantas cosas bonitas de su vida, de su ministerio y de todo lo que Dios está haciendo con usted. Agradecemos de verdad, de corazón, el tener este conversatorio y que yo sé que toda la audiencia, así como nosotros, han disfrutado esta entrevista. Nos gustaría que usted le compartiera un mensaje final a nuestra audiencia y también a través de cuáles redes sociales podemos seguirla, ver todo lo que usted hace. En mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Profeta Alejandra Quiroz, en Instagram como Profeta Alejandra Quiroz, en YouTube como Alejandra Quiroz, mi canal de YouTube. Y bueno, ahí yo sé que el Señor les va a entregar, porque cada cierto tiempo estamos subiendo mensajes, estamos en algunos en vivo declarando lo que el Señor nos habla. Respecto a un mensaje que yo pueda entregar en este día, es algo tan tremendo, porque en el libro de Mateo, capítulo 25, cuando el Señor está hablando de los tiempos del fin, ahora que todo mundo habla de que estamos llegando a los tiempos del fin, etc., por el tema de la pandemia. Bueno, pandemias creo que siempre han habido, sin embargo, creo que por los acontecimientos que se están dando en torno a la pandemia, esto es como decir, como un ensayo, ¿no? Como un ensayo de cosas que pueden venir a futuro y que nos está dando pautas para que los entendidos en los tiempos sepamos cómo movernos y qué hacer. Pero una de las cosas que me ministraba el Señor y que para mí fue muy impresionante es cuando Jesús habla en Mateo 25, y lo voy a leer textual, porque esta palabra me impacta. Después de que el Señor habla de todas las señales que vendrán en los tiempos del fin, Él dice en Mateo 25, 1, Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Yo nunca había considerado esta parábola como parte de las señales del tiempo del fin, nunca, hasta que leyendo en ese primer libro pude observar la palabra entonces. Y la palabra entonces significa a causa de, a causa de, el reino de los cielos será semejante a diez, a las diez vírgenes, cinco sensatas y cinco insensatas. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor con eso? Que una de las señales de los tiempos del fin a causa de todo lo que va a suceder es que va a provocar que mucha gente, y aquí habla del 50%, 50% de los que están esperando al esposo no llenen su lámpara de aceite y se descuiden en buscar al único que nos puede dar ese aceite para iluminar nuestras lámparas, que es el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos combustible, ese aceite que viene muchas veces a través de la trituración, porque no puede haber aceite si no hay olivas trituradas. La oliva triturada es la que da el aceite. Estas vírgenes no tenían aceite, no permitieron que los procesos de Dios vinieran a su vida para provocar ese tipo de elemento que requerimos en nuestro carácter para poder tener la lámpara encendida. Una lámpara encendida es una lámpara que da luz. En aquellos tiempos, las vírgenes, las doncellas, las doncellas que esperaban cuando una pareja se iba a casar, regularmente el novio se iba lejos a preparar la casa, la morada, donde iba a traer a su esposa cuando se casaran. Entonces, el tiempo señalado para la boda era cuando el novio ya tenía la casa lista. Cuando el novio tenía la casa lista, regresaba y podía ser a cualquier hora. Las vírgenes tenían que estar listas. ¿Por qué? Porque en aquellos días no había electricidad. Y en la noche, si el novio venía de noche, ya tenían que guiar al novio y al cortejo del novio hasta la casa de la novia, donde se celebraría la boda. Y la boda se celebraba en el momento en que nadie, muchas veces nadie sabía, el día y la hora. Entonces, ¿por qué? Porque esto era en el momento que el novio terminaba la casa y regresaba. Qué tremendo, porque esta es la tipología de lo que va a suceder cuando nuestro rey regrese por su novia, regrese por su iglesia. Y es necesario que en este tiempo tengamos lámparas encendidas, que no nos descuidemos, que permitamos que el Espíritu Santo, aún en medio de todo lo que pueda estar sucediendo en el mundo, nos otorguenos de esa unción maravillosa que viene a través de los procesos, a través de ser triturados como esa oliva que necesita ser triturada y podamos tener lámpara de comprensión, de entendimiento, de revelación, porque eso representa la luz. La luz que al encender la lámpara nos va, obviamente nos da luz. Y esa luz representa el entendimiento, la revelación, el conocimiento que viene del Espíritu Santo. Me impacta que Jesús presenta cinco prudentes, cinco insensatas, o sea, la mitad, el 50% no tenían aceite. El otro 50% tenía la lámpara encendida. Que estos tiempos y los tiempos futuros no nos sorprendan sin lámpara. Y mira qué tremendo, porque las diez eran vírgenes, las diez estaban esperando al novio, las diez estaban en un mismo lugar. La diferencia fue el aceite. Así que lo que puedo decir en este día es hora de que vayamos y adquiramos aceite en la presencia de nuestro Dios, haciendo todo lo que el Padre nos pida y moviéndonos conforme a la guía de su bendito Espíritu, aún en medio de cualquier circunstancia que pueda haber o que nos esté rodeando. Excelentes palabras, profeta Alejandra. Estamos agradecidos por cada una de ellas y sobre todo por ese mensaje para que nos mantengamos siempre preparados y con nuestras lámparas llenas de aceite. Estamos agradecidos de esta conversación, de esta entrevista especial y recuerde que OVM Radio siempre será su casa. Muchísimas gracias. Les bendigo. Gracias por esta oportunidad y que el Padre haga que en este tiempo ustedes puedan ser expandidos hacia nuevas latitudes y que se ensanche el sitio de su tienda y de su habitación en esta temporada. En el nombre de Jesús. Amén. También bendecimos su vida. Gracias de corazón. También gracias a ustedes que estuvieron ahí conectados con nosotros y que disfrutaron de esta entrevista especial. La cita será la próxima semana siempre por acá, por OVM Radio y OVM TV. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!